¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien feo que le está haciendo Guillermo, hermana! Fíjense, Guillermo, la maestra Lupita y la señora Leonor, Guillermo, Lupita y Leonor y la vieja chismosa, la abuelita de Guillermo, la que me dijo todo el peo, no sé ni cómo se llama la vieja, hermana, bien feo que le hizo. Bueno, pues se traen un pinche pedo aquí en la colonia, esta colonia de reservas territoriales, hermanas, es bien conocida, disculpen, pero es que la peda estuvo bien padre, los romeritos y todo bien padre. Bueno, pues me hablan que venga a aclarar un asunto porque Guillermo, hermanas, se anda echando a la maestra Lupita, la maestra Lupita le manda mensajes y le dice que qué onda, que qué pedo, que cómo está, que cómo tiene el pito y que bien feo porque el huerquito está bien tosco, está huerquillo, hermanas, tiene que 18 años, está en el Conalep y bien feo que le hace el huerquito, le empieza a mandar fotos de vergas y panochas y el huerquillo le dice que él sabe coger mucho y que aguanta bastante y que le vale verga lo que diga la mamá, pero esos huerquitos, hermanas y comadres, que la mamá las trae al puro pinche pedo, que no los deja salir a ninguna parte, pero luego, hermanas, bien feo, así que la cámara se vaya así, yo me voy por acá para este lado así, bien feo, hermanas, para que vean que andan las colonias olvidadas por Dios, bueno, hermanas y comadres, bueno, voy a caminar tantito para allá, porque, hermanas y comadres, este viejo, el huerco, Guillermo, bien fierrudo, hermanas, fierrudo que está el huerquito, hombre, bien padre, pues si fuera maestra hasta yo, la maestra le paga la comida, le paga todo, 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 la maestra anda así bien padre, de caliente con él, pero resulta que la abuelita es la chismosa, pero vamos, vamos con la señora Leopoldina, Leonor, ¿verdad que sí? No, 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 Leonor es la hija, la señora Leopoldina para que nos cuente, no, pues es que ya me dijeron aquí por el chicharo que se llama Leopoldina, vamos para que la pinche viejía argüendera nos cuente todo el pinche pedo, a ver cómo está, vamos, bueno, pues ya estamos aquí con la señora Leopoldina, Leopoldina, ¿cómo estás comadre? Bueno, ella es la chismosa, la que nunca falta la verga en las colonias, que anda diciéndome todo el pedo, me hablas comadre, 26 de diciembre, no chingues. Pues sí, papá, pero es que como llevé al niño a la escuela, el último día de clases, este, no me gustó la acción de la maestra y él. ¿Por qué, hermanas, esta, esta, esta señora le descubrió que, que el huerquito no quería subirse a tu carro, va que no, con ustedes, que se quería ir con la maestra. Ajá, sí, y también varias ocasiones venía y me lo dejaba, y no me gustaba porque, ¿cómo se mira? Es que los huercos, los huerquitos, hermanas comadres, cuando acaban de cogerse, les mira que acaban de deslecharse, y las señoras ya saben qué pedo, pinche huerquito bien cogelona la verga también, y luego dicen que tu hija lo cuida mucho, ¿verdad que sí? Sí, lo cuida, ella se va a trabajar y yo lo llevo a la escuela, al Conalep. Sí, lo llevo al Conalep, y este, y lo primero va con la maestra, lo besa y lo trae por acá y todo eso. Y le regala manzanas el pinche huerquito, le lleva cereal y la verga, y luego siempre, siempre, este, como a ella le toca lavar los calzones, siempre los deja manchados como de algo blanco enfrente, va Sí. Diles comadre, porque yo. Sí, yo se los lavo y pues no me gustó, yo le dije a... A Leonor, a Leonor, a tu hija Leonor. Sí, yo le dije a mi hija Leonor, a mi nieta Leonor. Sí. Y este, y le dije y pues, me dijo, pues no, pues abuelita, pues vaya y dígale, y no, pues voy a decirle, y yo le llamaba la atención al chamaco y no, muy rebeldío. Ay, lo que le transculca la bolsa, que te transculca la bolsa para comprarle las manzanas a la maestra y echarle gasolina. Sí, me agarra el dinero de la bolsa y luego ya, pues yo lo miro que lleva manzanas y yo le digo que para qué, pero no me dice para quién, hasta que yo fui y lo llevé y se los da a la maestra. Pinche huerquito, mierda, pero ahí, y así como ese huerquito, hermanas y comales, hay chingo de huerquillos que andan de cogelones con las maestras y con sus noviecías en la escuela, ¿sí o no? Y ven, y ustedes, ustedes, culeras, que están ahí en las pinches redes cagando el palo que, 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 que los huercos, que la verga. Bañan en los pinches de todo México para que vean cuántas huerquitas no vimos el día que andábamos, que fuimos por las tortillas ahí en el, en el, en el Salud Segura. Todas las huerquillas embarazadas. Varias, varias embarazadas y este, ya chiquillas de. Conmigo no van a poder, pinche generación, mierda. Conmigo no van a poder a la verga, porque ya sabemos que son bien cogelones a la verga y las huerquitas también. Y yo voy de acuerdo, hermana, yo estoy de acuerdo, comadre, yo estoy de acuerdo en que hagan su desvergue, pero están cagando el palo aquí y conmigo no van a poder a la verga. Mira qué vergas, coge y coge y todas embarazadas a la verga y tiene y tiene huercos de 13, 14, 15, 16 años. Ahí están los diffs de todo México, chequen las pinches en las, en internet están las, las, las cifras de las huerquitas menores de edad que salen embarazadas, ¿sí o no? Sí es cierto, eso sí es cierto. Los huerquitos que se casan antes de los 18 años, son un vergazo de huercos menores de edad que se juntan antes de edad de la, de la, que tengan la mayoría de edad, la mayoría de los huerquitos, comadre, se juntan con señoras ya casadas con hijos a la verga y andan manteniendo huercos que no son de ellos a la verga. Mira, mira qué vergas. ¿Qué más? Hasta invité a la, a la, a la, a la maestra. Ah, porque le tendimos una trampa a la maestra y ella la invitó a echarse un café porque le dio la suave. Cuando ella me habló, la señora Leopoldina, yo le dije, dale la suave a la maestra para hacerlas que se enfrenten a la verga, para que, para que se haga el desvergue. Ya saben que a mí me encanta traerles pinches contenido de, 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 de de veras a la verga. Ahora no. Es que luego dicen que no somos de de veras. Te puedo dar un chingazo así como que, a ver, a ver. Si eres de de veras, ¿verdad que sí? Si eres de de veras. Si no, porque lo dicen que somos de mentiritas. Voy a traer los toques, ¿verdad que sí? Para el otro capítulo de Pretos en Aprietos para darles toques. En el año que entra, hermanas, les voy a hacer así a todos los participantes. También a, a mi hija también la, la invité, para que se diera cuenta. No, yo le dije, yo le dije, porque ya la entrevisté, hermanas, ahorita vamos, vamos a ver a Leonor para que vean todo lo que mi hijo, porque anda bien emputada. Vamos con Leonor. Bueno, hermanas y comadres, pues ya estamos aquí con Leonor. Leonor, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Oye, ya supiste que tu mamá me mandó a hablar. Sí, Pamela. Pues es que resulta que mi hijo calenturiento, ahí anda de chiflado con la maestra y la maestra también que le da entrada, ¿tú crees? La maestra Lupita, que dile a la gente, hermanas y comadres, para las hermanas y las comadres de este canal, diles todo el pedo que la maestra le manda a decir al muchacho, pero también ¿tu hijo no o tu hijo sí? No, Pamela, mi hijo jamás andaría haciendo eso. Él me jura que no. No, hermana, pues es que el niño es tu tesoro, ¿verdad que si tú le dices que es tu tesoro? Sí, Pamela, sí, él es mi tesoro, mi niño. Él es un niño, la maestra es la que anda ahí de calenturienta con él. J, entonces, ay perdón, J, diles a la gente que es lo que la maestra le manda a decir y los pinches viajecitos, los viajecitos que se inventan a Monterrey, que se van y se quedan todos a los hoteles y que se cogen todos contra todos, diles, diles. Sí, ahí en las reuniones que hacen ahí, según con los alumnos, ahí es donde hacen todo su mugrero, pero son las maestras las que andan ahí de calenturientas con los alumnos, son menores de edad, Pamela, no tienen que andar haciendo eso. Entonces, ¿tu hijo no? ¿Tú metes las nalgas, las nalgas, las pones, tú pones las nalgas en un colmal hirviendo a las seis de la mañana en un rancho, de que tu hijo no, ¿verdad que sí? No, mi hijo no, exactamente. Tu niño es santito, ¿verdad que sí? Exactamente, mi hijo no. Yo meto las manos al fuego, si es posible, por mi hijo, pero mi hijo no, eso sí, es la maestra la que es. La maestra Lupita del Conalep. La maestra Lupita, la que anda ahí de calenturienta. Del Conalep, di. Del Conalep, es, sinceramente, las del Conalep, son la gente, ¿no? Haciendo todo el desmadre. Y las huerquitas y los huerquitos también, pero tu niño no, ¿verdad que tu bebito no? No, mi hijo no, Pamela. Serán los demás, los demás huercos ahí, las huercas de calenturientas, pero mi hijo jamás andaría haciendo eso. No, porque dicen que tú lo traes bien cortito, ¿verdad, Jota? Que no lo dejas salir y que, hombre, que el niño bien, bien, no, hermanas. Ni pa' que el muchachito así bien padre, ¿verdad? Sí, no, yo a mi hijo lo traigo bien cortito, yo no lo dejo salir de mi casa. Él nomás va y hace los trabajos que le pide esa maestra. Esa maestra es la que se lo saca con puras mentiras, que son trabajos para la escuela, pero es mentira. Nomás lo reúnen para hacer su mugrero. Ya me di cuenta que es ella, Pamela. Es ella la que hace todo eso. Oye, mija, y cuéntame de las fotos que le encontraste a tu hijo de la maestra bañándose. O sea, no se le miraba nada, pero la maestra se estaba bañando. Diles cómo estaba la vieja. Sí, no, ahí toda desnuda, ahí enseñándole todas sus partes, ahí. Es un menor de edad, no tiene por qué andar haciendo eso la maestra. La maestra, ¿qué necesidad tiene de eso? ¿Qué le falta a hombre o qué? O sea, es que los maestros a veces ya no se las quieren coger ahí en el Conalemio, los pinches viejillos. Julieros rancios, miren un husky que está aquí, me muerde la verga ahorita el pinche perro. Ay, no, qué feo caso, comadre, pero es que dicen que tú eres bien enojona, que eres bien perra, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no, Pamela? Es mi tesoro, es mi niño. Es mi niño, ¿cómo no voy a hacer eso? La pinche maestra de las del Conalemio son las que andan ahí de calenturientas. Dicen que Guillermo llega de la escuela, ¿verdad? Que se para en la mañana el muchachito y bien portadito, hermana, así, comadre. El muchacho, no, yo tampoco no lo creí. No, comadre, ¿verdad? Que tu hijo no. No, mi niño, no, mi tesoro, no. Mi tesoro es un ángel, es un ángel. Que tu esposo también anda ya bien cagado porque el huerquito, la maestra, le anda haciendo pedo al muchachito. Sí, mi esposo no, mi esposo anda bien enojado, quiere ir a reclamarle hasta al director del Conalemio. Hombre, se va a hacer el desverga, hermanas, porque, ¿qué crees? Tu mamá y yo fuimos y la citamos a la maestra y también a tu hijo para aclarar esta situación. Pero vamos con Guillermo, hermanas, vamos con Guillermo, el pinche huerquito, a ver qué nos cuenta y a ver qué nos dice. Tú vete ahorita, agarra un didi y vete para la casa de tu mamá y ahí va a estar la maestra. Pero no te metas, espérame afuera hasta que yo te diga. Pásale a ver qué verga te dice la maestra. Vamos con Guillermo. Vamos con Guillermo. Aquí estás, aquí estás, párate la verga, párate pa' acá. ¿Qué onda, qué rollo? Oye, es güey. Ay, hermanas, me siguieron los perros a la verga, vengo desde dos cuadras hechas madres, güey, porque, güey. Bueno, él es Guillermo, hermanas y comadres, ¿qué rollo contigo? Que vas al Conalep y todo el rollo. Ah, sí, ahí ando en el Conalep y tirando rollo. Pero dice mi mamá que me ponga atención con la maestra porque le ando regalando manzanas y todo el rollo, pero, nah, mi mamá. Bueno, espérate, espérate, güey, yo estoy de tu parte, yo estoy de tu parte. Tú sigue dando tronco a la maestra que te valga verga. Pero tu mamá dice, güey, que tú eres bien decente. Pero yo sé de muy buenas fuentes, güey, que te encanta andar fumando, que se juntan en un cuarto a ver, bueno, tú y tus amigos se la jalan y que se andan cogiendo a las maestras. Que cuando van a los viajes, güey, yo sé toda la verdad, yo la sé, güey. Obviamente yo sería incapaz, y te doy mi palabra, mírame, mira, yo sería incapaz, mijo, de decirle a tu mamá algún día la verdad. Pero cuéntame todo el pedo que hacen. Ah, pues ahí andamos con los amigos, ahí en el cuartel, pues no vas a ver el rollo. Pero ahí en la esquina, allá, pero pues obviamente no le digo a mi mamá, que ya sabe cómo. Y no le digan nada, güey, porque las mamás siempre empiezan a mamar la verga, de que, ay, no, mi hijo, y que la verga. Y se te va a armar el pedo, entonces te la coges bien padre. Sí, en todos lados, güey. Güey, y cuando van a los viajes que se encuerdan todos así bien padre, ¿verdad? Me dijeron. Sí, ahí, cuando vamos a los viajes, ahí, escondidillas y todo. Todos se sacan la verga así delante de todos. Sí, ahí todos. Ay, no, qué padre, hermanas. Hombre, viva el desvergue, güey. A ti que te valga verga, no hagas caso a tu mamá. Como que ahorita los huercos no terminan la escuela, güey, a la verga. Les vale verga, se juntan bien chiquillos y la verga, tú sigue cogiendo y jálate las chingos para que se crezca la verga bien padre. Porque dice la maestra que bien padre tú, güey. La vergota bien padre, la maestra, que no le cabe, hermanas. Que no le cabe, que el huerquido le hace así, que le haces así bien feo. Que la agarras de la cabeza bien feo, que la dejas toda despeinada. Que luego, bien padre, en el carro ahí en el estacionamiento del Conaleva, que sí que hacen su desmadre. Ahí mero, ahí en el carro, en todos lados, en el baño, en todos lados. Y así como este huerquito, hay chingos de huercos que son bien cogelones, en las secundarias, en las prepas y en todas partes. Les vale verga, hermanas. Tú serías capaz, es que, mira, la maestra, ¿qué crees que me dijo la maestra? Que ella iba a ir a aclarar las cosas a tu casa porque ella no quería problemas, porque ya es que está casada. Sí, sí, sí. No, pues. Tú serías capaz de ir y aclarar todo ahí delante de tu abuelita y de que tu abuelita es bien panochona, Leopoldina, es bien. Muchísimo así ahí. No, pues. Vale verga, güey, pinche vieja, como ella no puede coger a la verga. O sea, discúlpame, güey, que sea tu abuela, discúlpame, güey, pero ya no se la coge ni el diablo a la verga, la pinche viejilla cagada. Ay, me cae tan gordo, güey, nunca la he podido ver, güey. Siempre le he hablado, la conozco desde que íbamos a la escuela porque somos de la edad, pero, este, siempre anda de metiche. Entonces, este, cuando, cuando, así, cuando, cuando quieras tirar rollo, háblame a mí, agrégame a mi Facebook. Yo no le digo a nadie, también yo soy bien, yo soy de refuego como la maestra Lupita, yo te doy dinero y todo bien padre. Sí, hasta ahí está, ahí le... Y conseguimos amigos y nos... Y luego, aparte, ¿qué haces? ¿A qué le haces? ¿A qué tomas o qué fumas o qué? A todo, todo, todo lo que caiga, todo, todo. Sustancias y alcohol y todo. Todo, todo. Es que así les vale verga a los huercos, hermanas y comadres. Mira, yo por mí haces muy bien, ¿eh? Yo por mí haces muy bien, pero ya cuando crezcas ya no dejes que tu mamá se meta a la verga en tu vida, güey, porque ya estás, ya estás, casi 18 años, güey, y estás cagando el palo que te quiere traer como un niño a la verga, ya tienes pelos a la verga, mismo que no. No, pues no, ya. Y ahorita porque te doy chavalo, pero ya cuando crees que... Te va a valer verga. Ya, ya, me va a valer. Ojalá y no me busques para tirar rollo, puñetón, ¿eh? Bueno, vamos, vamos con la maestra Lupita a ver qué chingados nos dice la maestra Lupita, porque la citamos a todas ahí y te vas tú también, ¿eh? Te vas tú también para allá para aclarar esta situación, porque supuesta y alegadamente van a arreglar las cosas. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero vamos a conocer la opinión de la maestra buenota Lupita. Aquí está Lupita. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo está? Papá, May, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, maestra, este, fíjate que, este, pues no sé si sepas que ya traen un panocheo aquí en la escuela, y este, bien padre, o sea, bueno, allá en la escuela. Y, este, te citó la señora, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro que sí. La señora, la señora Leonor. Sí, sí. Te citó para acá, porque quieres, bien está claro. Dile a la gente de mi canal que vienes a aclarar, que te traen en un chisme bien feo, que tú, que andas con un alumno ahí del CONALEP, y, este, pues la maestra Lupita le estamos dando su derecho, hermana, de que bien padre, de que aclare las cosas. A ver, cuéntanos, ¿qué pedo? Pues mira, pues los chismes se han dado porque, pues la señorita piensa que yo ando con su hijo, ¿verdad? Pero en realidad, pues yo hago mi trabajo de maestra, yo sería incapaz de meterme con mis alumnos, mi trabajo es estar respetable, claro, y más que nada, pues yo nada más platico con los niños, les hago una buena plática y nada más. Un buen trabajo, ¿verdad? Que si siempre les encargas un buen trabajito. Claro que sí. Y tú te encargas también de hacerles un buen trabajito. Así es. Mira, mira Lupita, yo creo en ti, yo soy, yo soy muy, pero, la mera verdad, ¿te gusta el Guillermo o no te gusta? No, no, para nada, no, yo ser incapaz con mis alumnos, no. Ante todo mi prestigio como maestra, claro. Fíjense la hermana así como eres, pinche vieja, que yo sé todo el pedo de ti, Jota, yo sé todo el pedo, Lupita. Y mira, espérate, espérate, déjame ti una cosa, aquí las hermanas y nosotros somos bien discretos, no vamos a andar de panochones, no somos como en otras Jotas, que ahí nada más están de chismosas en Facebook y en YouTube, entonces aquí somos bien discretos de esta comunidad. ¿Puedes confiar en mí, comare? Mira, voltea a verme, agárrame la mano, dime la verdad. ¿Te gusta el muchacho, sí o no? Mira, comare, yo soy bien discreta, soy bien discreta, soy la chica en discreta. Ok, pues acá entre nos, pues sí me gusta el muchachito. Ay, guapo. Ay, no, hombre, es que dicen que está bien pedro y luego las fotos que te mandó, las fotos que te mandó, Jota, la verga bien gruesa de enfrente y así. Sí, la verdad me gusta mucho, pero pues acá entre nos. Entre nos, obviamente, ahorita que estemos ahí hay que fingir todo, hay que fingir todo. Y en este pretos en apretos, hermanas, no vamos a descubrir nada, vamos a dejarle el mal al huerquillo. Tú le dices que él es el que te manda y todo el pedo, aunque ya sabemos, y como quiera el huerco va a aguantar la vara, para que se lo chingue, te lo chingas tú, que se lo chingue la mamá, la abuelita y yo también me lo chingo al huerquillo y como que ya te lo sigues cogiendo. Obviamente este secreto va a quedar nada más entre nosotros, hermanas, porque no siempre los pretos en apretos se tienen que terminar iguales. La putería yo siempre la voy a respetar. Y luego que se van a los viajes a Monterrey, a Santiago Nuevo León, al Charro, al restaurante El Charro, te lo llevas, ¿verdad que sí? Sí, yo le pago todo. Oye, que eres bien amiga de Karen y que le paga las mil lanas ahí en El Charro, ¿verdad que sí? Sí, claro. Es que, hermanas, en El Charro Restaurante, allá en Santiago Nuevo León, comes bien rico y esta puñetona se lleva a los alumnos y tienes a varios, ¿verdad que sí? Muchos. Pues es que está bien guapita, miren nada más, hermanas, miren, a ver, date una vueltecita, date una vueltecita. Miren nada más, Lupita, la maestra Lupita, por eso el pinche huerquito anda bien caliente con él, con ella, porque pues no mames, pinche culote y... Ay, no, qué feo caso, hermanas, cualquier huerquito te quisiera dar tronco, bien padre. Ay, no, hombre, pinches huerquitos. ¡Mijo, ven! Ay, es que, hermana, está acá. ¡Hey, ven! Ven para preguntarte algo, sí, con todo respeto, ven. Es que estamos grabando un video para YouTube, ven. Ven, 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 con todo respeto, mijo, ven. Le voy a preguntar al muchacho, tú ponte acá para que no te falte respeto, nada más, le voy a preguntar. Ven, 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 ven. Es que aquí viene otro muchachito. Bueno, mijo, con todo respeto quiero que me hagas una cosa, ella es la maestra Lupita del Conalep, este, eh, ¿está guapa o no está guapa? No. Con todo respeto, con todo respeto, di, que te valga queso. Bueno, pues sí. ¿Si estuvieras más grande, si anduvieras con ella? No sé, la verdad. La verdad sí, ¿verdad que sí? No, pues... Pues sí, es que le da vergüenza, hermana, así con madres. Bueno, está bueno, mijo, ya está, puñetón. Bueno, feliz Navidad. Bueno, es que, es que, aquí está ya la señora, ya está la señora aquí de Panochola. Ya, ya, aquí está la señora. Es que, hermanas, estamos casi, acaba de pasar Navidad, ¿verdad que sí? De hecho, estamos grabando esto cuando es Navidad, el 25 de Diciembre. Este, yo se lo voy a subir mañana. Entonces, mija, no, pues que cualquier hueco te va a querer coger, mija. Está bien buena, la verdad. ¿Y yo no tengo la culpa? Pues no, comadre, no tienen la culpa. Entonces, hacemos el plan ese, ¿verdad que sí? Tú niegas todo y le eches la culpa a él, que él te anda mandando fotos y la verga y que la chingada y que él es el culpable. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro, vamos. Bueno, vamos. Yo ahorita, 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 ahorita yo voy a estar ahí adentro tomándome el café y luego entras tú. Y luego ya les voy a decir a ellos que te estén esperando ahí. Porque la señora anda bien cagada y que ya te quieren demandar y la verga. La señora anda bien cagada, la señora, y que el papá también ya sabe. El señor le vale verga también, el señor le dice al huerco, tú cógete a la maestra, a ti que te valga verga, no le hagas caso a tu mamá. Tu mamá no vale verga, está bien amargada la verga. Sí, porque seguro ya ni se le ha de coger su esposo a la verga. Si es viejas amargadas. Todo es muy bien, Lupita, yo estoy de tu parte, mija. Siempre te voy a defender. Bueno, hermanas, vamos a ver en qué acaba este desvergue. Porque ya nos están esperando ahí adentro. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y, bueno, entonces, señora Leopoldina, usted es lo que quería esto, que vinieramos a aclarar las cosas, ¿verdad que sí? Pero es que como el chamaquito, él me saca el dinero y yo le digo que pa' qué lo quiere. Y luego lo seguí y fue a la frutería a comprar manzanas. Y yo lo seguí hasta la escuela. Sí. Y se la dio a la maestra. Y no me, a mí no me gusta cómo se trata. Sí, y luego aparte, a ver, ¿cómo está ese pinche pedo, güey? De que, de que tú y con tus pinches pelos, tus pinches pelos. Tus pinches pelos de pendejos, siempre. Tienes la pinche cabeza de huevo y pinches cortas de pelos de pendejos. Que creen de allá del Valle de Texas a la verga. ¿Por qué le andas comprando manzanas a la maestra? Ay, ¿qué pasa a la maestra a la verga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la maestra? Porque ya me asustaron a la verga todos ustedes. Bueno, aquí huele a puras patas a la verga. A ver. Ay, no, bien feo, bien feo que te hicieron. ¿Cómo estás, comadre? Ay, no, bien padre. Bueno, hoy día la maestra Lupita, pues te quieren echar calabacitas, mijita. ¿Te quieren echar tu calabaza en el fundillo? Esta señora, ella fue la chismosa la que me dijo todo el pinche pedo que yo viniera aquí. ¿Por qué, señora? Porque, como le digo, el chamaco, mi hija me lo deja. Yo lo llevo, está grande, pero yo lo llevo a la escuela. Me agarró el dinero de la bolsa y fue a comprar manzanas. Entonces, sí, yo lo seguí y se lo llevo a ella y ella muy grande que los agarra. ¿Por qué hiciste eso, puñetona? ¿Por qué? Pues yo no le veo nada de mal a que te regalen una manzana. ¿Por qué lo hiciste? No, yo sería incapaz. ¿La señora te quiere decir algo? Dile, comadre, porque está bien un putado, mira la cara de... Usted, usted es la que anda de calenturienta con mi niño. Mi niño jamás haría eso. Mi niño es un pan de Dios, es mi tesoro. No, usted es la que le anda dando fotos ahí. Todas las maestras del CONALEP son así, todas. Y usted va incluida. No, señora, yo sería incapaz. Yo respeto mucho, mi trabajo tiene mucho que ver aquí. Yo respeto mucho a su hijo. Porque ya te andan quemando bien gacho, Lupita. En todos los pinches periódicos de aquí de Nuevo Laredo y en las páginas de las más quemadas de Laredo, sales tú que eres la perversa del CONALEP. Así te pusieron. Y ya sabes que aquí en Chica Indiscreta, es una edición especial de Prietos en Aprieto, Chica Indiscreta. Yo vine a aclarar la situación. A ver, entonces tú juras y perjuras que la maestra es la que se está acogiendo a tu huerco. Exactamente, Pamela. ¿Verdad, mi tesoro? ¿Verdad que tú no eres capaz de eso? No, yo sí, amé. ¿Cómo a ver? Yo sí, la verdad. A mí se me gusta la maestra y le regalo manzanas ahí para... Y luego te andas de resbaloso con él y dile a tu mamá. Porque espérate, mi hija, la carita que te has... No, hombre, quisiera que la gente te pusiera ahí la cara de perro que tienes ahorita, de que emputada con tu huerco. Porque mira la cara que tiene, miren, hermanas. No, espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Te gusta la maestra, sí o no? O sea, me llame, sí, me llame, sí. Mira la maestra cómo está, mira la maestra. Se te nota la burrota, bien padre. Y luego, mijo. Este, que te robas las fotos. Aquí que tu mamá oiga todo el desvergue. Mira la carita de la señora. Pobrecita. Pobrecita, si al vato lo que le gusta es el desvergue, hombre. Bien padre. Entonces, que te robas fotos. Que te valga la verga tu mamá. Como que así te corren, te vas a vivir al Conaleva, la verga. Allá afuera. Con la maestra. Espérate. Espérate, comadre, no muerto. Te voy a defender yo. Ahorita no nos lo chingamos. Y a la maestra también le jalamos los peli, peli. Entonces, hay que dejar que diga todo primero. Hay que destaque toda la verdad. Bueno, entonces, mijo. Que te robas fotos de su Facebook. Y que te las chaqueteas con tus amigos ahí. Sí, ahí también. Ahí, con mis amigos, allá. Con Alev. Sí. En los baños. En los que hacen su desvergue. Y luego también tomas. ¿Verdad que también tomas? Dile a tu mamá que tomas. Tu tesorito toma y fuma. Sustancia, consume. Este, ¿cómo se llama? Cilantro. ¿Por qué no podemos decir la otra? Porque ya sé que las redes. Ustedes, culeras. Que desde todos se asustan a la verga. Y también le hace la caspita del diablo. Cilantro y caspita del diablo. Y luego aparte se pone bien pedito. Este, con las ultras. ¿Qué? Que ahí tiene el seis. Ahí tiene el seis. Espérame, déjame, lo traigo. Aquí lo tiene el pinche huarquito afuera. El seis de cerveza a la verga. Mira, mira, qué vergas. Mira, aquí está el pinche seis a la verga. Porque no, a mí no me van a andar con sus mamadas de que somos de mentiras. Aquí está, dile a tu mamá. ¿Qué es lo que traes en la mochila a la verga y que las dejas allá afuera cuando llegas aquí? Porque el huarquito siempre anda bien pedo. Y con la verga bien parada siempre, pinche huarquito. Viendo las fotos de la maestra y haciéndose chaquetas aquí y allá. Y por eso la señora le encontró todos los calzones todos mequeados a la verga. Eso es lo que es tu hijo. Eso es lo que es tu hijo. Ahora sí. Aquí está. A ver, ¿qué le tienes que decir a tu mamá? A ver, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir? Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo. Yo no sabía esa educación. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Espérate, comadre, espérate, espérate. ¿Qué hago contigo? Huérco calenturiento fregado. ¡Uy, me da un coraje! ¡Ay, no, córtale! Estos son aprietos en aprietos, córtale. ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, qué feo caso!